En la capital de Veracruz, en la bella Jalapa, continúan las audiencias ciudadanas en Palacio Municipal. Cada lunes, desde el inicio de su administración, el alcalde Ricardo Agüed recibe en el Salón del Cabildo a cuanto ciudadano de manera personal o en grupo quiera hablar con él, con el presidente municipal. Y no solo los escucha, dialoga con ellos y de este diálogo se genera en el mismo lugar y momento la instrucción o la indicación para que la solicitud ciudadana sea atendida, sea respondida. No se trata de llegar y pedir, se trata de conversar, de exponer necesidades y problemas y conocer si la autoridad municipal puede o no involucrarse en la solución. Cada vez que venimos nos atienden súper bien, son más que nada humanos, son muy humanos. Pues ahorita nosotros hemos venido y nos han atendido muy bien, o sea, todo lo que pedimos nos dan la información, nos dan una salida, nos apoyan. Pues es lo que a nosotros nos gusta que él ahora sí atienda totalmente a la gente, que vean nuestras inquietudes, lo que necesitamos, nuestras necesidades. Estas audiencias ciudadanas se ven suspendidas durante algunas semanas por la veda electoral en el pasado proceso que terminó ya el 2 de junio, pero ya están de vuelta. En ellas se atiende de manera personal y directa cada lunes a cientos de habitantes de diversos sectores y colonias de la ciudad. Es mejor que él mismo nos atiende y nos dé una solución o una respuesta que diga vamos a intentarlo y que no nos dé un no, sino que vamos a intentarlo y vamos a hacer lo posible. Ahora sí se lo agradecemos de corazón porque será raro el alcalde y pues como le digo, es humanista. Y bueno, pues ahora que el alcalde Ricardo Agüed ha sido designado como el próximo secretario de gobierno en la próxima administración estatal, parece que estas jornadas del programa Audiencia Ciudadana van a continuar. Porque esta semana, por ejemplo, a la atención de los ciudadanos jalapeños que acudieron, también estuvo en la mesa el presidente municipal suplente, Alberto Islas Reyes, quien tomará posesión de la alcaldía en las próximas semanas, una vez que Agüed Valdagüel se incorpore definitivamente al gabinete del gobierno estatal. Este lunes atendieron juntos entonces peticiones relacionadas con desarrollo urbano, regularización de predios, diversas solicitudes para impulsar actividades deportivas en el municipio, cuestiones también como pavimentación de calles, construcción de obras de drenaje sanitario, hidráulico, conductores pluviales, todo fue escuchado y canalizado al área correspondiente para su análisis y respuesta.